¿Cómo ha cambiado el cuento? Los que lo usaron con carácter recreativo, ahora combaten sus dolores musculares y reumáticos con el aceite cannabidiol, el CBD, esa sustancia química de la planta cannabis. La película que se ha proyectado todo este fin de semana, en el BEC, se titula Esplendor de la hierba, la feria cannábica con más de 300 empresas que han presentado y vendido sus productos en la primera ocasión que Espanabis se celebra en Baracaldo. Mucho éxito de público, miles de curiosos se han acercado a alguno de esos 140 expositores. Hemos tenido casi 140 stands, hay casi 300 empresas representadas. No es que sea una feria muy grande, pero lo bueno de este recinto es que nos permite crecer exponencialmente todos los años. Y la idea sería poder repetirlo en otras ediciones. La oferta sorprende con ropas confeccionadas a base de cáñamo, infusiones, cerveza con el ingrediente cannábico y hasta los servicios de abogados que tratan los temas legales. Siempre decimos lo mismo, es una lucha constante y bueno, en algún momento llegará a nosotros, por lo menos, pues si lo intentamos, ya sea apoyando iniciativas legislativas, nuestra labor también de divulgación del cannabis y bueno, ahí estamos en lucha. Es la receta frente a la discordia abierta sobre la legalización de unos productos en busca del consenso solidario.